¿Cuál sería la contraseña de la asistencia del día de hoy, doctor? Sí, sí, perdón. Listo, es N mayúscula, E minúscula, 12, 10. Repito, N mayúscula, E minúscula, 12, 10. ¿Puedo repetir la contraseña? Es N mayúscula, E minúscula, E, E de error, 12, 10. Perfecto, doctor, muchas gracias. Listo, doctor. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a explicar acerca del error de tipo 1 y de tipo 2. Entonces, para empezar a explicar acerca del error de tipo 1 y de tipo 2, considero que es necesario hacer un pequeño recorderiz acerca de conceptos que ya hemos revisado en clases pasadas. Y para ello, debemos entender sobre las hipótesis, ya que en esto se basa el entender el error de tipo 1 y de tipo 2. Entonces, la hipótesis es una proposición nueva con respaldo teórico que debe ser sometida a una prueba. Primero, el comprobar una hipótesis significa someterla a una contrastación de la realidad. En otras palabras, el investigador tiene que someter a prueba aquello que ha enunciado en su hipótesis y para ello ha de establecer, mediante alguna técnica de contrastación, si su hipótesis concuerda o no con los datos en PIR. Entonces, un contraste de hipótesis es un procedimiento que se basa en datos muestrales y para ello tenemos dos conceptos, el de hipótesis nula y el de hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la hipótesis a confrontar y esta está representada por este símbolo, H0, y podemos pensar en ella como la hipótesis considerada como correcta antes de llevar a cabo a prueba esta contrastación. Y será mantenida así, a menos que la muestra aporte suficiente evidencia como para contrariarla. Por otro lado, tenemos la hipótesis alternativa, en donde si la hipótesis nula no es válida, entonces alguna alternativa debe ser la correcta. Entonces, para realizar este contraste, el investigador debe especificar una hipótesis alternativa frente a la que se contrasta la hipótesis nula. Y esta está representada por el símbolo H1 y es básicamente la hipótesis opuesta a la hipótesis nula. Entonces, una vez especificadas tanto la hipótesis nula como la alternativa y recogida en la información muestral, se toma una decisión acerca de la hipótesis nula y es rechazar o no rechazar este H0, es decir, la hipótesis nula. Y para cualquier decisión que pueda tomarse, existe la posibilidad de llegar a una conclusión equivocada sobre el valor del parámetro de la población, ya que no disponemos más que de una muestra aleatoria y con ella no podemos tener la certeza al 100% de que la hipótesis nula sea correcta o no. El error de tipo 1 es aquí, en este punto, en donde existen dos posibles estados de la naturaleza y por tanto se pueden cometer dos errores, los errores de tipo 1 y de tipo 2. Entonces, el error de tipo 1 es rechazar una hipótesis nula que es correcta. Este error se considera bastante importante dentro de la investigación y la probabilidad de que un error de tipo 1 se la representa o es igual a este alfa y se denomina nivel de significación, que ya explicaré un poquito más adelante. En cambio, el error de tipo 2 implica no rechazar una hipótesis nula que es incorrecta. La probabilidad de un error de tipo 2 es igual o está representado por beta y se dice que es importante tener en cuenta que los errores de tipo 1 y de tipo 2 no se pueden cometer simultáneamente, ya que el error de tipo 1 solo puede darse si la hipótesis nula es correcta, mientras que el error de tipo 2 solo puede darse si es que la hipótesis nula es incorrecta. Entonces, en otros detalles acerca de estos errores de tipo 1 y tipo 2, como mencioné, la probabilidad de cometer un error de tipo 1 es igual a alfa, que es el nivel de significancia que se establece para la prueba de hipótesis. Entonces, un alfa de 0,05 indicaría que se está dispuesto a aceptar una probabilidad de 5% de estar equivocado al rechazar la hipótesis nula. Mientras que la probabilidad de cometer un error de tipo 2 se suele designar con beta, y es la probabilidad de no rechazar una hipótesis nula cuando esta es falsa o incorrecta. Y beta se puede ver afectado por una serie de factores, uno de los cuales la fuente que consulté mencionaba es el tamaño de la muestra. Entonces, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, menor será este beta. Y finalmente, para que se llegue a entender un poco mejor, tengo una ejemplificación acerca de este error tipo 1 y tipo 2. Entonces, el ejemplo va sobre un investigador que desea comparar la eficacia de dos medicamentos. Entonces, la hipótesis nula sería que los dos medicamentos tienen la misma eficacia, y la hipótesis alternativa, que los dos medicamentos no tienen la misma eficacia. Entonces, un error de tipo 1 se produce si es que el investigador llega a rechazar la hipótesis nula, y concluye que ambos medicamentos son diferentes, o en realidad no lo son. Entonces, si ambos medicamentos tienen la misma eficacia, se podría considerar que este error, entre comillas, no es muy grave, porque de todas formas los pacientes tendrían el mismo nivel de eficacia independientemente de qué medicamentos se lleguen a tomar. Sin embargo, si es que se llega a producir un error de tipo 2, y el investigador no rechaza la hipótesis nula cuando debería rechazarla, es decir, el investigador llega a concluir que los medicamentos son iguales cuando en realidad son diferentes, este error sí podría tener una mayor significancia, ya que los pacientes podrían ponerse en riesgo su salud o su vida, por decirlo de alguna forma, ya que si se pone en venta este medicamento que es menos efectivo, en lugar del que es más efectivo. Y ya, eso sería la explicación acerca del error tipo 1 y tipo 2. Muchas gracias. Bueno, entonces, en la lógica en la que estamos trabajando y que hace relación a la muestra, vamos a asumir que siempre que trabajamos con una muestra, tenemos la probabilidad ineludible de equivocarnos. Esa es la base explicativa del tipo de error. Y claro, como veníamos comentando en la estadística descriptiva y como se ha comentado en el video que les mandé a ver, siempre la hipótesis nula representa un modelo y justo el hecho de rechazar ese modelo significa reivindicar nuestra hipótesis de trabajo, que es lo que finalmente queremos establecer, que nuestra hipótesis de trabajo a través de las pruebas estadísticas se demuestra como válida, que de todas maneras es un resultado subjetivo, no es que es la realidad, ese es un juego hecho por el ser humano que permite establecer un nivel de certidumbre con un nivel de confianza determinado y que nos permite decir que ese resultado es real. Y esa es la evidencia científica. Ese es lo que recogen en general en salud la mayoría de aportes al conocimiento científico. Finalmente, terminamos demostrando numéricamente a través de una estadística aplicada a la inferencia de universos todo lo que de manera lógica fuimos diseñando en la primera parte de la investigación. Finalmente, terminamos en este tipo de afirmaciones. Pero este tipo de afirmaciones son capitales, es decir, son importantes, porque como ustedes pueden apreciar, este tipo de afirmaciones les va permitiendo decir que ustedes demostraron la hipótesis y por lo tanto generaron una evidencia científica. Por lo contrario, decir que la hipótesis no se demostró y por lo tanto la evidencia no existe y que si no existe, entonces hay que ampliar los estudios, hay que precisar la muestra, hay que corregirlos todo el procedimiento, hay fuentes de error, el de la operacionalización de variables es uno, pero hay uno que se comete en generalidad cuando uno está elaborando el protocolo y el que se comete en general es el de no lograr afianzar los elementos más relevantes que asisten al tema que estamos trabajando. Y entonces, como estamos comenzando, lo que hacemos es tomar en el aire algunos elementos que a nosotros nos parecen interesantes asociarlos, pero resulta que no era lo más relevante y que resulta no ser lo más contundente y por lo tanto el estudio deviene en una fragilidad estadística. Parte de eso, por eso es la operacionalización, una etapa importante ya para la etapa estadística, es el manejo de los indicadores y las escalas. El manejo de indicadores entonces tiene dos vertientes, la una, la que hace mención a los indicadores tradicionales, a esos indicadores que se utilizan en varias áreas del conocimiento y que son de uso cotidiano. Y los otros, los que en general se construyen para hacer una investigación, es los que el investigador tiene que finalmente establecerlos porque necesita armar un indicador nuevo que no es tradicional, que no es convencional, que no es conocido y que él necesita construir una investigación. Claro, esos indicadores son mucho más sensibles en términos de que pueden ser una fuente de error y hay que validarlos y hay que saber que en realidad recogen lo que deben recoger, que son indicadores figurativamente confiables, ¿sí? Pero finalmente llegamos a las escalas y cualquiera, sea indicadores convencionales o sea indicadores innovados, cualquiera de los otros se caracteriza porque tiene que utilizar unas escalas convencionales que tienen una clasificación ineludible, que ahí ya no hay ningún aporte. Lo que usted tiene que hacer es conocerlos bien, estar bien familiarizado con la clasificación de escalas, ¿sí? Saber cuánto es cuantitativa continua, cuánto es categórica o cualitativa y saber cuáles son las subclasificaciones y además identificar cuándo utiliza las cuantitativas continuas, es decir, como les he llamado los indicadores más duros que se miden a través de escalas duras, ¿sí? O utilizamos las categóricas y claro, hay mucha bibliografía publicada sobre cómo hacer análisis estadísticos de variables categóricas porque tampoco es que lo categórico no tiene importancia científica, tiene importancia. Es como una subespecialidad dentro de la estadística aplicada a salud el manejar las categorías. Pero lo categórico, por ejemplo, en psicología, en toda el área de las ciencias psicológicas es casi eso, ¿sí? Por eso aparecen las ordinales o semi-cuantitativas o cuasi-cuantitativas porque esas artificiosamente terminan siendo utilizadas como categóricas continuas. Entonces, ese artificio ha permitido a que toda esa gran área del conocimiento de la psicología, de la psiconeurología, pueda tener una representación en investigación científica porque de lo contrario como puedo evaluar el estado de ánimo, la conducta, la depresión, el insomnio, si no hago esos artificios semi-cuantitativos y logro finalmente trabajarlos como cuantitativas continuas. Pero claro, eso genera una controversia a nivel del conocimiento científico porque hay algunos autores que desconocen esa metodología adaptada porque como ustedes bien aprecian desde el principio de este curso hemos hecho una diferencia y hemos dicho hay un positivismo y un no positivismo y en las ciencias de la salud es el positivismo el que manda. Pero, y entonces hay psicólogos que se distancian de este positivismo y que renuncian a ese manejo numerológico de la psicología y dicen no, no es eso. y entonces utilizan métodos diferentes con visiones por supuesto epistemológicas distintas y entonces ahí viene la controversia y eso es parte del conocimiento no solamente en psicología sino en todas las áreas del conocimiento incluidas las ciencias de la salud y en particular la medicina pero claro el objetivo de este curso aparte de la entrada que hicimos no es establecer diferentes metodologías sino afianzar aquella que es hegemónica en salud y que es la metodología de investigación científica aplicada a salud que es la primera parte que ustedes están recibiendo y entonces miren como esta lógica matemática del error tipo 1 y tipo 2 no solo nos permite hacer un razonamiento matemático exclusivo sino también nos puede llevar a hacer estas dilaciones para mirar un contexto en el que estamos metidos entonces a partir del error tipo 1 y el error tipo 2 vamos a entrar al último tema del curso que es el muestreo y claro el muestreo con el antecedente previo de la estadística descriptiva e insisto y con el video de la Jessica vamos a mirar de mejor manera ojalá los criterios que vamos a hablar de muestreo y entonces intentamos siempre comenzar por la definición y entonces ¿qué es el muestreo? el muestreo es la probabilidad que entienden todos los sujetos del universo de pertenecer a la muestra en sentido estricto a eso se llama muestreo es decir si yo tengo un grupo de 400 estudiantes de séptimo semestre de la carrera y digo que voy a sacar una muestra representativa de ellos la primera condición es que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos es como cuando usted compra la lotería y por el hecho de tener comprado un número de la lotería tiene probabilidad de ser el ganador que si no lo comprara pues no tiene la misma probabilidad ¿no es cierto? no tiene ninguna probabilidad igual cuando usted forma parte de un universo para que sea una muestra en sentido estricto tiene que tener la misma probabilidad de todos los miembros del universo de ser tomada en cuenta a eso nos referimos y claro una vez que tenemos la muestra nosotros vamos a manejar si es cuantitativa continua el promedio de todos los promedios que quiero decir como les explicaba en en la estadística descriptiva cuando yo tengo un universo ese universo se caracteriza por tener una probabilidad elevadísima de tener tantas muestras cuantas yo quiero sacarlas ¿cierto? y entonces si yo tengo cuatrocientos estudiantes de la carrera de medicina yo puedo hacer una dos tres y n cálculos de muestra hasta que la probabilidad de variación entre esas muestras ya no tenga variabilidad y de esas muestras que he logrado sacar saco saco el promedio de todos los promedios de las muestras eso es lo que quiere explicar esta esta frase es decir obtengo el promedio de todos los promedios de todas las muestras hasta que ese promedio sea igual a mu o el promedio del universo sin embargo la desviación estándar de la muestra será diferente al sigma que es la desviación estándar del universo entonces les había dicho además que en salud tenemos la ventaja de que nosotros tenemos un universo y calculamos una muestra y con esa nos quedamos ¿por qué? porque estos cálculos promediales que se hacen previamente y que en salud se han hecho milenariamente ya demuestran que una muestra única o cientos de muestras que se puedan hacer de un universo terminan siendo iguales y entonces ya no necesitamos sacar como dice esta frase tantos promedios hasta que obtenga un promedio de los promedios no no necesito hago uno y obtengo la muestra del universo hago un solo cálculo ¿ya? y entonces eso es lo que va a proceder de aquí en adelante y esta manera de de obtener la vamos a dejar para cuando hacemos estudios experimentales cuando los estudios generan modelos terapéuticos que son modelos complejos y ahí sí mi universo que tiene capacidad de expulsar varias muestras yo la tengo que hacer y finalmente tengo que sacar un promedio de los promedios solo cuando ya los promedios de mi muestra ya no tienen variación ahí hago un promedio de promedios pero eso lo dejamos como digo estrictamente para estudios experimentales y que ya no son con un nivel de confianza del 95% sino que son con un nivel de confianza del 99% ¿de acuerdo? entonces ¿qué hago en segundo lugar? establezco una estrategia muestra ¿en qué consiste la estrategia muestra? en tres puntos la primera en la definición del marco muestra la segunda en la elección del tipo de muestra la tercera aplico las fórmulas y sus restricciones y claro y hay un cuarto que no es parte de la estrategia pero que es ineludible y que es la asignación de la muestra ¿qué significa? que tengo un universo y que tengo una muestra y ¿cómo asigno? digamos tengo 400 estudiantes de séptimo semestre y me salieron 40 ¿a quién escojo? tengo que escoger a esos 40 entre los 400 que tienen la misma probabilidad de ser parte de la muestra pero de esos 400 solo serán sorteados 40 sin sesgo y entonces ese es un un paso sumamente importante porque puedo hacer un cálculo de la muestra muy adecuado utilizando todas las restricciones del mostreo pero resulta que al final asigno con error asigno al grupo digamos de los 400 estudiantes de medicina de todo séptimo semestre termino asignando al grupo 2 y 4 del Ejuven Espejo y del Carlos Andrade Marín porque ahí hay 40 estudiantes que asigné mal porque asigné con sesgo no todos tuvieron la misma probabilidad de ser tomados en cuenta y entonces esa muestra ya sale con un sesgo y eso es lo que hay que evitar y para eso utilizamos la asignación entonces veamos punto por punto la definición del marco muestra entonces ¿qué hago? defino las características del universo ¿qué es eso? identifico si mi universo es de probabilidad normal o no normal que es lo que habíamos visto cuando hablábamos de la estadística descriptiva la probabilidad normal entonces es característica de las variables cuantitativas continuas y sólo de ellas ¿por qué? porque las cuantitativas discretas ya no tienen probabilidad normal la única que tiene probabilidad normal es las cuantitativas continuas ¿ya? y claro lo no normal va desde las cuantitativas discretas y todas las categóricas y entonces finalmente hay dos grandes grupos las unas de probabilidad normal que son las cuantitativas continuas y que sólo son parte no porque son cuantitativas continuas ya son de probabilidad normal de ninguna manera porque para eso utilizábamos el Colmogoro Smirno o el Shapiro Will para finalmente cuantitativamente demostrar que son de probabilidad normal porque algunas que aparentemente cuantitativas continuas parecían de probabilidad normal finalmente no eran porque el resultado del Shapiro Will o del Colmogoro Smirno no me daba esa no me da ese resultado y entonces miren es muy importante saber con qué universo estoy trabajando ya todas las variables que lucen cuantitativas continuas no siempre son tales a no ser que Colmogoro Smirno así lo demuestra de lo contrario les tratamos como no normales ojo y entonces la estadística de probabilidad normal es la estadística más difundida en el conocimiento científico en salud y entonces esa se llama estadística paramétrica y el resto desde las cuantitativas discretas y todas las categóricas utilizan la estadística no paramétrica se entiende fácil ¿no es cierto? si tengo parámetros de un universo al que represento mi estadística es paramétrica pero si no ya es no paramétrica y entonces hay mucha literatura en relación a lo uno y en relación a lo otro ¿cuál es la importancia de esto? no confundirse y saber que el puente que une lo cuantitativo continuo con lo discreto y los y los categóricos es las categóricas ordinales que como les llamamos en la reunión anterior son casi cuantitativas cuasi cuantitativas o artificiosamente cuantitativas ¿de acuerdo? entonces si eso logramos estamos obrando bien si manejamos con estadística cuantitativa continua o paramétrica a las categóricas de manera irregular nos vamos a equivocar terriblemente bien y entonces definir las características del universo es clave como ustedes ven luego especificación de dónde y cómo se ubicará la muestra entonces yo tengo que saber y ya les dije de alguna manera la clase anterior ¿dónde voy a ubicar la muestra? en séptimo semestre de la carrera perfecto ¿y cómo ubicar la muestra? y tengo que decirlo tengo que decir y ahí vienen las normas éticas tengo que pedir autorización tengo que estar autorizado para acceder al listado puedo acceder al listado porque la prosecretaria me puede prestar el listado pero no estoy autorizado y entonces ese cómo ya no es explicable ya no puedo poner en mi informe de que utilicé un listado de séptimo semestre no autorizado entonces ¿dónde séptimo semestre? ¿cómo? con el procedimiento es decir me autorizaron y utilicé una muestra un listado digital y allí hice el cálculo de la muestra ¿ya? y finalmente ¿cómo ubicar la muestra? la muestra finalmente se ubicará en función a a un cálculo que vamos a aprender al final y una asignación que significa encontrar al nombre y apellido de esa muestra abordarle pedirle el consentimiento y aplicarle el instrumento de recolección de datos miren ustedes que todo esto que estamos haciendo está dirigido hacia una fuente primaria que en nuestro caso creo que dos trabajos tienen esta fuente primaria hablando de los dos paralelos el resto tiene fuente secundaria pero claro la fuente primaria en general va a ser la característica de las investigaciones que ustedes van a hacer de aquí en el futuro ¿por qué? porque la fuente primaria es irle a entrevistar al enfermo o a la persona incluida en la muestra al sujeto de investigación y eso es lo que significa el grueso de la investigación científica entonces tengo que explicar cómo ubicar la muestra y diré que esa muestra será ubicada en horario de los estudiantes en día ordinario y pidiendo autorización a los profesores cuando estén reunidos en clase es decir quitándonos toda esta lógica que ahora tenemos de pandemia y que estemos en estadio no pandémico y entonces eso nos va a permitir hacer ese tipo de contacto que además se asume que en lo sucesivo esa será la cotidianidad como en este caso no entramos al semestre con esta cotidianidad entonces nosotros dirigimos todos nuestros trabajos hacia fuente secundaria y así vamos a terminar bien y la otra es la muestra tiene relación con el marco teórico es muy importante la pregunta la hipótesis y los objetivos cuando hablábamos de esta etapa decíamos que el marco teórico no es cualquier marco teórico sino que es el marco teórico que va a servir de referencia a toda la metodología de la investigación y aquí lo estamos evocando y le dábamos el protagonismo a la pregunta y decíamos la pregunta define casi la delimitación del marco teórico porque si nosotros tenemos una pregunta que dice dos relaciones y el marco teórico desborda esa relación entonces ese marco teórico se excede y entonces la pregunta se refiere exclusivamente a aquello que es el objeto de estudio y el marco teórico desarrolla la parte teórica de aquello la hipótesis por supuesto es la respuesta a la pregunta y trae una asociación de variables claro y los objetivos permiten el cómo vamos a alcanzar lo que nos proponemos a través del ejercicio de las actividades de la investigación entonces miren el marco mostrar no se desentiende y eso es muy importante de el marco teórico la pregunta la hipótesis y los objetivos teniendo en cuenta que la pregunta es la protagonista de todo este proceso el otro punto la elección del tipo de muestra y entonces para eso vamos a hacer una primera gran división hay dos tipos de muestra el propositivo al que le vamos a dar piola en esta reunión y el no propositivo o aleatorio nosotros hemos nos hemos ido por el no propositivo en la mayoría de los casos creo que en uno o dos casos vamos a utilizar el propositivo eso ya lo veremos con con el trabajo de cada uno de los grupos pero la mayoría si es no propositivo es decir vamos a tomar una muestra no propositiva o aleatoria de los expedientes clínicos de un periodo determinado entonces lo propositivo implica sesgo claro ahí comienza el hecho de equivocarnos ¿no es cierto? el sesgo de cometer errores el investigador elige a los participantes de acuerdo a ciertas características de los participantes el no propositivo o aleatorio en cambio es para grupos para dos grupos y propios para dos grupos entonces vamos aclaro el propositivo es el que yo logro armar de manera personal de acuerdo a mis intereses o mis posibilidades o a la factibilidad de hacer el estudio ¿sí? y que claro yo logro elegir los miembros de la muestra por todas esas limitaciones corrijo yo estaba dando el concepto al revés y entonces cuando hago un muestreo propositivo es el que yo propongo hacer ¿sí? y entonces claro el sesgo es mayor no es que cuando es no propositivo no tengo sesgo para eso están los errores tipo uno y tipo dos pero el propositivo implica sesgo un sesgo mayor ¿sí? porque el investigador elige los participantes estamos siempre hablando de fuente primaria ¿sí? pero es propositivo también el que nosotros hacemos cuando elegimos los expedientes clínicos porque finalmente elegimos uno y no elegimos otro y hacemos un grupo de expedientes clínicos de los cuales vamos a sacar información entonces tengo una designación de los participantes y claro de acuerdo a la hipótesis y a los objetivos que tengo yo tengo ciertas características que hace que una persona ingrese al estudio o un expediente ingrese al estudio entonces a eso por favor le vamos a llamar propositivo y el no propositivo en cambio es el que estamos hablando al que le queremos dar el protagonismo que es el del azar el aleatorio ¿ya? y entonces ahí vamos a ver un no propositivo o aleatorio para un grupo un muestreo para dos grupos y un muestreo propio para dos grupos ¿sí? entonces eso es lo que tenemos que hacer como segundo punto de elección del tipo de muestreo en este marco muestral que estamos viendo entonces veamos en este mismo segundo punto el muestreo para un solo grupo y a este le vamos a llamar muestreo aleatorio simple y nosotros lo vamos a desagregar como más y claro el muestreo aleatorio simple cuando tenemos universo homogéneo el muestreo estratificado cuando ya no es homogéneo sino que está por estratos es decir separado en estratos en el universo ¿sí? lo que hago es que tengo un universo no homogéneo sino estratificado lo puedo estratificar por edad lo puedo estratificar por sexo lo puedo estratificar por ubicación geográfica lo puedo estratificar por altitud por altura geográfica lo puedo estratificar por infraestructura es decir yo no tengo el mismo criterio cuando estudio personas que viven en condominios que cuando viven en casas unifamiliares entonces lo estratifico o lo diferencio el paciente que viene y vive en condominios o si viene de sitios que viven en casas familiares sean estas de barrio o de juntos sacar muestras estratificadas ¿sí? y entonces me preocupo siempre que cuando saco un estrato o identifico un estrato tengo que transformarlo en homogéneo por eso se llama estrato porque no puedo comparar gente que vive en un condominio con gente que vive en un conjunto entonces ahí hay dos estratos pero cuando ya saco la muestra del uno y del otro le vuelvo homogéneo entonces finalmente el estratificado termina siendo homogéneo por estratos y el otro es por conglomerados o multietápico cuando no se puede separar en estratos el universo es para universos heterogéneos es decir no lo puedo separar como el estratificado pero a ese universo que no puedo separarlo en estratos lo tengo que trabajar por múltiples etapas es decir hago una muestra en el presente en abril hago una muestra en junio y hago una muestra en diciembre ¿sí? ¿por qué? porque la dinámica epidemiológica de la inclusión de personas a ese conglomerado es alta en un momento como abril que es diferente al momento de junio y que es distinta al momento de diciembre y entonces digamos estoy trabajando con migrantes y la migración no solamente es entre nacionalidades de diferentes países sino la migración es interna y la migración interna en un país o en una ciudad es bien alta gente que vivía en el sur y que se pasa al norte gente que vivía en el norte que se pasa al sur gente que vivía en el barrio de entrada al sur y luego se pasa al al extremo sur gente que vivía en el extremo norte y se pasa al centro sur al centro norte en fin entonces hay un gran movimiento ¿sí? que no es lo mismo que yo saque un diagnóstico de situación en abril con un conglomerado y luego en junio siga asumiendo esos resultados de abril no puedo porque en este proceso este universo se moviza se mueve y cambia así como ustedes ven que los negocios se abren en una etapa y se cierran brevemente si es igual a las personas que se mudan especialmente las que arriendan viviendas ¿no es cierto? y que son el 60% de la población el 40% tiene habitación propia y el 60% no y entonces obviamente esas personas van girando en relación a varios factores y eso también es un riesgo de enfermar o de morir y entonces cuando se hacen estudios epidemiológicos ese es un indicador que no no se resiste solo con una muestra ¿sí? homogénea sino es una muestra heterogénea y esa muestra heterogénea va cambiando en el tiempo entonces no es suficiente un estrato sino un conglomerado que nosotros lo vamos calculando por etapas y finalmente las fórmulas y restricciones y entonces para elegir la fórmula hay que identificar primero ¿qué tipo de variable es la dependiente? si es cualitativa o si es cuantitativa ¿de dónde sacamos entonces el tipo de muestra algo que vamos a utilizar? sacamos del tipo de variable de la dependiente ¿sí? de acuerdo a la clasificación de variables de cuantitativas y cualitativas de sus subclasificaciones entonces entonces este momento vamos a identificar que es la dependiente miren cuando hacemos la asociación de variables y elegimos la variable independiente y dependiente ya para nuestra segunda experiencia de investigación hoy ya ha pasado hoy está definida la independiente y la dependiente ah pero no sabía que para el cálculo de la muestra tengo que fijarme en la dependiente eso hace que para aquí y en adelante deba pensar bien que dependiente voy a trabajar que dependiente elijo de esta asociación de variables de la hipótesis porque la dependiente va a ser definitiva para el cálculo de la muestra ¿ya? primero entonces me fijo en la dependiente y dependiendo de si es cualitativo o cuantitativo en términos generales ya tengo un horizonte de comportamiento futuro luego si el universo es finito o infinito claro si el universo es conocido o el universo es desconocido tengo un comportamiento u otro y la otra la muestra se hace en relación a la variable dependiente eso ya está dicho ¿cierto? si hay más de una dependiente se calcula una muestra para cada una y se elige el tamaño de la mayor de la de mayor condida ¿si? entonces si yo tengo varias dependientes que ese no es nuestra experiencia porque hemos hecho a levemente una orientación hacia una hipótesis que maneje una independiente y una dependiente ¿si? pero yo puedo tener varias independientes y más de una dependiente ¿ya? pero eso lo veremos más adelante cuando ustedes estén en posgrado y allí necesiten hacer diseños más potentes más fuertes y entonces allí ya será para terminar en análisis multivariados porque ahora lo que vamos a terminar haciendo es un análisis univariado es decir una variable independiente versus una variable dependiente con el entorno del resto de variables antecedente interviniente moderador y entonces ahora si miremos las restricciones que debe tener cada cálculo de la muestra entonces cuando nosotros decidimos ya hacer el cálculo de la muestra comenzamos haciendo patentes formales por escrito las restricciones y entonces cuando decimos universo vamos a poner el número del universo los 400 estudiantes del séptimo semestre cuando decimos la probabilidad de ocurrencia del fenómeno vamos a ubicar en la bibliografía de nuestro marco teórico cuál es la probabilidad de ocurrencia del fenómeno que tenemos entre manos digamos en séptimo semestre en séptimo semestre queremos estudiar cómo se produce el uso de métodos anticonceptivos para evitar el labor el embarazo no deseado y las infecciones de transmisión sexual ese es un tema que está en un grupo de estos dos cursos no es exacto pero este es un ejemplo y entonces en la probabilidad de los estudios que se han hecho previamente en sitios cercanos a nuestro medio a la universidad pública en el territorio ecuatoriano en la parte de la sierra del país o si no hay en la sierra en el ecuador si no hay en el ecuador en perú si no hay en perú en colombia es decir siempre tomando sectores cercanos y similares si estuviera en quito un estudio en la católica sería la mejor referencia en la en la salesiana en la internacional en fin ¿por qué? porque son poblaciones similares y entonces quiero saber cuál es la prevalencia de uso de anticonceptivos para evitar el embarazo en estudiantes universitarios esa es la probabilidad de ocurrencia del fenómeno que lo busco en la bibliografía y en esa bibliografía entonces anoto si me dicen el 30% perfecto el 30% pero ese 30% como hablamos ¿cuáles son los el manejo descriptivo de las de las variables categóricas era en proporciones y porcentajes recordarán y entonces ahora a ese porcentaje del 30% le voy a transformar en proporción ¿sí? decíamos que la proporción es la relación entre el numerador y el denominador donde el denominador está incluido en el numerador multiplicado por 100 se hace porcentaje perfecto ahora la bibliografía en general me va a dar un porcentaje y entonces ahora tengo que transformarla en proporción si para hacerle porcentaje le multiplico por 100 ahora para hacerle proporción le tengo que dividir por 100 y ahí tengo la probabilidad la probabilidad entonces es un estadígrafo que no pasa de 1 así como el porcentaje es un estadígrafo expresado en un máximo de 100 ¿ya? entonces 100% equivale perfectamente a 1 a la unidad en probabilidad y entonces cuando divido para 100 el porcentaje de 30 será 0.30 ¿ya? y entonces Q es en cambio la probabilidad de no ocurrencia del fenómeno y si ya tengo calculado P y es el 0.30 la probabilidad de no ocurrencia para llegar a 1 será 0.7 entonces tengo la probabilidad de ocurrencia y la probabilidad de no ocurrencia la probabilidad de ocurrencia la obtengo de la bibliografía y la probabilidad de no ocurrencia será 1 menos P ¿sí? disculpen que yo no soy muy amigo de los ejemplos porque a veces se quedan los ejemplos en la corteza cerebral del estudiante y no se queda el concepto ¿sí? pero como ustedes aparte de lo que yo digo leen revisan y han escuchado el video en cambio se abunden ejemplos ¿ya? pero aquí yo les paso contenidos conceptos básicos que les permite ojalá dejar fijado el criterio básico para que luego no se atengan a ejemplos que a veces no son lo más ilustrativos aquí viene otro punto muy importante el nivel Z el estadígrafo Z es el mejor aporte de estos matemáticos fabulosos del siglo XIX que nos dejaron diciendo cuáles son los valores Z que están debajo de la curva ¿sí? y entonces hay un valor numérico que sumado toditos los valores da uno ¿sí? y que ustedes pueden consultar la tabla de valores Z en los apéndices de los libros impresos o en línea de cualquier estadística ahí están los valores Z pero nosotros vamos a utilizar esa información no nos vamos a preocupar por el cálculo de valores Z ¿sí? porque no va a ser nuestro fuerte ¿ya? pero el Z el estadígrafo Z tiene un valor de importancia porque él nos da el nivel de confianza o seguridad de la representación del universo entonces el nivel de confianza son los valores Z nosotros mejor dicho yo ya les he anunciado que el nivel de confianza con el que vamos a trabajar en salud será del 95% en general pero si estoy en ensayos clínicos controlados o si estoy en experimentación en laboratorio el nivel de confianza ya no va a ser del 95% va a ser del 99% ¿sí? como mínimo porque de ahí puede ser 99.1 99.2 hasta el 99.9 dependiendo de las características del experimento que esté haciendo y donde ya no juega el único cálculo que yo mencionaba al principio sino que ahí si juega los cálculos de la muerta por permutación hasta llegar a una variación mínima de la media aunque la varianza será distinta siempre ¿ya? entonces el nivel Z es un un estadígrafo muy importante y finalmente está el error el error de inferencia que también algunos les llaman la precisión y ahí en este error de inferencia está el error tipo 1 y el error tipo 2 ¿sí? este error que por algunos es llamada potencia ¿sí? también es llamada potencia depende básicamente del tamaño de la muestra como quizás lo vamos a ver más adelante de forma más clara entonces lo que ya expliqué vamos la P la probabilidad se obtiene de fuentes bibliográficas de estudios del medio a través de la prueba piloto me olvidé de explicar esto cuando no tengo porque a veces mi estudio es tan innovador una idea tan nueva que a nadie se le ocurrió antes y eso sí existe en investigación aplicada en el campo en el que estamos y entonces no hay una prevalencia no logro encontrar una biografía y entonces hago la prueba piloto la prueba piloto de la cual hemos hablado muy poco en este curso porque no ha sido suficientemente necesaria y que se la puede aprender o aplicar a partir de la lectura significa la validación del instrumento entonces yo cojo yo hago un alfa de Combrach aplicando a 30 personas que no participarán del estudio que no serán parte de la muestra y hago una un estudio de congruencia interna entre pregunta y pregunta y tengo que obtener un resultado de 0.7 para arriba para que mi alfa de Combrach me permita saber que es válido el instrumento esa es una y la otra es por por repetibilidad por repetibilidad simple y compleja que significa que cojo para los instrumentos es decir para las encuestas de salida y las aplico el equipo de investigadores aplican esa encuesta de manera artificiosa entre cada uno de ellos de tal manera que un tercero que está externo un coordinador del grupo va viendo si la aplicación de esa encuesta se repite correctamente entre uno y otro investigador y entonces califica con positivo o negativo si lo aplica bien a la pregunta o la aplica mal a la pregunta y así por pregunta y respuesta va calificando la repetibilidad y a partir de eso se calcula lo que se llama la repetibilidad simple y la repetibilidad compleja y entonces eso permite que ese instrumento que no tuvo de antecedente una P pueda ser validado pero además aprovecho la prueba piloto para en esos 30 del grupo de personas que no participarán del estudio yo pueda obtener una idea de la probabilidad de ocurrencia del fenómeno entonces saco un porcentaje de aquellos que coincidían con en el ejemplo que estamos poniendo el uso de de anticonceptivos para evitar el embarazo ya tengo una idea ya hice una prueba piloto para sacar la P porque la prueba piloto entonces aparte de hacer para validar los instrumentos también sirve para obtener la prevalencia del fenómeno si no existiera en la bibliografía o en casos extremos cuando no puedo hacer esta prueba piloto hago la probabilidad de 50-50 es decir el 50% de que sí se da el fenómeno y el 50% de que no se da el fenómeno pero claro para eso necesito tener una prevalencia alta porque si tengo una prevalencia baja o tengo procesos no muy numerosos o sea enfermedades raras y dentro de ellas prevalencias de lo que yo estoy estudiando muy bajas ya no me sirve ya y entonces este 50-50 no es indiscriminado y lo puedo utilizar como una solución inmediata no depende porque si tengo prevalencias bajas ya no me sirve de acuerdo entonces y aquí viene lo que ya dije la prevalencia viene en porcentaje y hay que transformarla en proporción ya y la q se obtiene de q es igual a 1 menos p si ya conozco la prevalencia le reduzco de 1 que es la expresión máxima de la proporción z es la seguridad de que las características del universo van a ser representadas en la muestra los valores z pueden ser yo puedo representar desde el 1% hasta el 100% si pero aquí hemos tomado los tres valores porcentuales de los valores z que están debajo de la curva más utilizados en salud que es el 99% el 95% y el 90% el 99% el valor z es 2.28 en el 95% que es el valor z que vamos a utilizar nosotros en nuestro trabajo en salud comenzando por el cálculo de la muestra es 1.96 y eventualmente en diseños operativos yo puedo bajarme hasta el 80% pero mínimo el 90% y el valor z será 1.67% esto normalmente nos llevamos en la memoria ya cuando tenemos algún paso por esta por esta lógica pero si no lo tenemos bien anotado bien registrado en nuestros apuntes y cuando lo necesitamos lo vamos a ver y encontramos el valor z el error el error en cambio es la probabilidad de equivocarnos al inferir al universo entonces ahí está el error tipo 1 y el error tipo 2 como fue dicho el error máximo aceptable es el 20% y se establece en función de la prevalencia si la p es baja el error será bajo el error se transforma en proporción de igual manera porque aquí trae un 20% ¿no es cierto? y entonces veamos si puedo ampliar la la explicación veamos si me sale entonces yo tengo aquí esto es una línea o quiere ser una línea ¿no es cierto? aquí tengo de 0 esto quiere ser un 0 a 20 esto sería el error y me dicen que máximo el error es de 0 a 20 ¿si? y que si la prevalencia es baja el error es bajo y entonces yo tengo en cambio la prevalencia que va de 1 a 100 ¿ya? y entonces si yo tengo una prevalencia aquí estaría el 50% ¿no es cierto? y yo tengo una prevalencia del 30% que estaría por aquí entonces ¿cómo hago? mi error o precisión será esto si de 0 a 20 que es lo aceptado yo tengo aquí en la mitad tendría el 10 aquí estaría más o menos el 6 ¿no es cierto? entonces puedo hacer una regla de 3 y me sale un valor exacto pero aquí ilustrativamente lo estoy haciendo así y entonces si yo tengo el 30% de prevalencia tengo un error tengo un error del 6% y si a esta le transformo en 0.30 en proporción esto será 0.06 en proporción ¿de acuerdo? a eso se refiere entonces que el error depende de la prevalencia y si la prevalencia es baja el error también es bajo pero de esta manera no arbitrariamente no se acepta no es bueno no es recomendable cuando a veces dicen el error máximo es del 20% y usted pone error 20% o 0.002 no no puede ser ¿ya? entonces ojo con esto este es un es un artificio que permite ser muy ilustrativo a lo que significa la relación de la proporción y del error y del error y entonces ahora veamos los tipos de mostreo el mostreo aleatorio simple entonces el mostreo aleatorio simple siempre lo vamos a identificar como MAS como más cuando la población es homogénea ¿si? esto es muy importante en relación a la variable de estudio y la varianza que es S al cuadrado tiende a ser cero esto lo vamos a dejar un poco en salmuera para cuando estemos más adelante y ya podamos entender bien cuál es la importancia de el promedio la desviación estándar y dentro de eso de la varianza que justamente utilizamos la varianza como les decía para establecer el modelaje en experimentaciones entonces en nuestro aleatorio simple cuando tenemos una población homogénea en relación a la variable de estudio la lista numerada del universo que será N mayúscula ¿por qué dice lista numerada del universo? un universo es conocido o finito solo si yo puedo tener la lista el directorio el listado de ese universo si eso no puedo hacer no puedo hablar de universo conocido ya entonces por eso dice lista numerada del universo siempre que yo pueda decir el alumno o estudiante o el sujeto o el caso uno y el estudiante cuatrocientos o el sujeto cuatrocientos y están enlistados con nombre y apellido a eso le llamo insistentemente universo conocido o universo finito si eso no puedo hacer no es finito sino infinito ¿de acuerdo? y entonces tengo el universo N mayúscula el muestreo N minúscula y tengo vamos a comenzar por variables categóricas o cualitativas y entonces el jueguito está en que tengo un universo conocido y un universo homogéneo ¿cuál es la fórmula que aplico? N es igual a universo que multiplica a la probabilidad de ocurrencia que multiplica a la probabilidad de no ocurrencia que multiplica a Z al cuadrado ese valor Z de 1.96 al 95% de nivel de confianza hay que multiplicarlo al cuadrado todo eso dividido para universo menos 1 que multiplica al error al cuadrado ah entonces ese 20% transformado en proporción encima tiene que ser elevado al cuadrado o el valor que se obtuviera ¿no es cierto? si yo tengo el 0.3 0.3 del 30% a ese tengo que elevarle al cuadrado no es el 0.3 es el 0.3 al cuadrado más la probabilidad de ocurrencia que multiplica la probabilidad de no ocurrencia que multiplica al Z al cuadrado esto cuando el universo es finito universo homogéneo ahora cuando el universo es infinito ¿sí? es decir ya este es conocido y sigue siendo homogéneo pero es infinito desaparezco las n y entonces n solamente es la probabilidad de ocurrencia por la probabilidad de no ocurrencia y por Z al cuadrado dividido para el error al cuadrado miren la lógica entonces esto en la vida real excepto para aprobar este curso ya no lo hacemos ya conocemos esto para saber cómo se construye la fórmula si ya no la calculamos ¿por qué? porque el SPSS porque el tutorial del SPSS que está que puede ser bajado al teléfono de cada uno de ustedes ya trae cálculo de la muestra y usted coge pone las restricciones y ya tiene un número de la muestra el Excel también le da todos los cálculos de la muestra que vamos a seguir viendo les da y usted solo pone las restricciones y ya tiene el número algún rato les comentaba que nosotros hacíamos este cálculo en clase y nos pasábamos haciendo ejercicios de cálculo de la muestra en función a los ejercicios para afianzar la fórmula y luego los ejercicios para obtener el número de la muestra de nuestro protocolo del que hemos venido trabajando sí pero claro eso es regresar a 30 años de la enseñanza de la metodología porque ahora si tenemos un programa estadístico que me hace automáticamente pues eso se trata ¿no es cierto? de utilizarlo y de saber utilizarlo y saber mensurar el resultado valorar el resultado saber qué restricciones correctamente puedo ingresar evaluar qué resultado es correcto cómo voy modificando estas restricciones especialmente del error para lograr impactar sobre el tamaño del amor pero eso voy jugando porque claro esta es una proposición matemática que es susceptible de modificación si yo aplico utilizando todas las restricciones que vimos anteriormente para llegar a obtener una cifra de mostreo esa cifra sigue siendo representativa del universo no he violado no he incurrido no me he saltado ningún paso de restricción para decir que esa no es representativa pero si yo he logrado entre comillas manipular las diferentes restricciones para llegar a establecer un tamaño de la muestra mi objetivo es tener el tamaño de la muestra más pequeño sin que deje de ser representativo tanto para si es un universo finito o para si es un universo infinito entonces el mensaje en lo grueso es que tenemos que conocer bien la estructura de la fórmula e incluso algunos estudios nos obligan algunos protocolos o algunos organismos nos obligan a poner la fórmula la fórmula que utilizamos y la vamos a poner no la vamos a calcular pero con los con los programas estadísticos vamos a obtener un tamaño de la muestra y con ese tamaño nos vamos a manejar sabiendo que sabemos manejar bien ese programa y sabemos manejar bien las restricciones y estamos seguros que ese tamaño de la muestra que nos dio como resultado es el correcto ¿de acuerdo? ahora cuando las variables son cuantitativas las variables cuantitativas habíamos dicho se expresan en promedios y desviaciones de estándar ¿no es cierto? y entonces si tengo un universo finito igual a infinito si tengo un universo finito y un universo homogéneo entonces la n será el universo n mayúscula que multiplica a la desviación estándar al cuadrado o lo que se llamaría varianza que multiplica al valor z al cuadrado esto dividido para el universo menos uno que multiplica al error al cuadrado más desviación estándar al cuadrado por z al cuadrado fácil ¿no es cierto? ahora si es infinito desaparece la n del universo y entonces la n de la muestra es igual a desviación estándar al cuadrado por z al cuadrado que divide al error al cuadrado entonces el mensaje está dicho necesitamos conocer la estructura de la fórmula para poder evaluar cuando hacemos el cálculo en los programas estadísticos o cuando pedimos ya en estudios grandes al estadístico del equipo de trabajo a que nos calcule y él nos trae un número y dice este es el tamaño de la muestra y entonces yo le pediré cuéntame cuáles fueron las restricciones que utilizaste y entonces él sabrá decirle cuáles fueron las restricciones y usted sabrá responder a que están correctas o fueron erradas o que quiere que el error sea manejado de otra manera para impactar en el tamaño de la muestra esa es la idea para eso estamos aprendiendo esto para que el investigador en salud tenga autonomía en el manejo de la estadística es probable que al principio necesite un tutor muy cercano pero la idea es que esa probabilidad de dependencia pueda irse disminuyendo es probable que nunca desaparezca pero el criterio del investigador del médico que trabaja en salud siempre va a ser más valioso que el criterio del estadístico con mayor experiencia en el campo de la salud ¿por qué? porque ya más adelante ustedes empezarán a conocer a personajes que son estadísticos muy relacionados con salud que han acompañado a procesos de investigación y publicaciones en varias universidades y la central también tiene sus expertos estadísticos pero ese experto estadístico siempre necesita el criterio médico en el manejo de las restricciones del mostrero y eso es irreemplazable la manera de procesamiento de criterios es muy distinta del estadístico al médico investigador solo que un médico que ha obtenido el título de médico y que luego haga una carrera para hacer un estadístico aplicado sería el que reemplace a los estadísticos que tenemos en el horizonte hasta ahora no hay uno de esos ¿sí? y entonces tenemos que utilizar los criterios que estamos utilizando hasta ahora caso distinto es cuando un médico termina su carrera y después se hace abogado y defiende los casos de seguro médico y entonces él sí tiene todo el derecho y tiene todos los elementos para defender esos casos pero yo conozco un caso un médico que es médico y abogado y no sé dónde está este rato pero si esa es una posibilidad es por ahí el horizonte para investigación y el manejo estadístico bien entonces siempre estamos todavía en muestreo aleatorio simple como universo finito infinito universo homogéneo homogéneo siempre hemos hablado de lo cualitativo y lo cuantitativo en universo finito infinito para universo homogéneo ahora cuando el universo es heterogéneo el muestreo se llama muestreo aleatorio estratificado ah entonces el estratificado ha sido cuando es heterogéneo los estratos son cuando es heterogéneo perfecto y entonces a este muestreo aleatorio estratificado le vamos a llamar MAE le vamos a abreviar como MAE y entonces tenemos un universo heterogéneo y tenemos una variable dependiente cualitativa siempre comenzamos la enseñanza por lo cualitativo y el universo es conocido y entonces la fórmula es la misma con una con un cambio que hay un una K al final es decir el tamaño de la muestra por la probabilidad de ocurrencia por la probabilidad de no ocurrencia y por Z al cuadrado multiplica acá en el numerador y de igual manera en el denominador va el mismo denominador pero multiplicado por K tanto en el universo finito como en el infinito con la diferencia que en el infinito solamente aparece en el numerador la K y que es la K la K es la restricción para cuando es estratificado y la K puede ser una constante de 1.1 1.2 o 1.3 estratos nosotros nosotros en la escuela de enseñanza de la metodología de la universidad central que además es una universidad pública nuestra experiencia y así enseñamos y tiene mucha influencia todavía a pesar de que hay mucha competencia con lo privado pero lo público todavía tiene su influencia es 1.2 y entonces siempre toda la fórmula será multiplicada por K 1.2 por 1.2 por 1.2 entonces la sugerencia es de que ustedes sigan utilizando el estrato 1.2 ahora cuando el universo es heterogéneo y la variable es cualitativa es lo mismo la misma fórmula pero estamos hablando de variables aquí tengo un error ah perdón aquí tiene que ser cuantitativa entonces ineludiblemente me tengo que que salir para corregir para corregir entonces aquí tiene que decir cuantitativa entonces cuando la variable dependiente es cuantitativa utilizo desviación estándar ¿no es cierto? y entonces es el universo que multiplica a la desviación estándar al cuadrado a Z al cuadrado por K y el denominador es el mismo N menos 1 que multiplica a error al cuadrado más desviación estándar al cuadrado por Z al cuadrado y por K y cuando es finito igual ¿si? disculpen aquí un error de fondo bien luego viene el mosteo por conglomerados entonces el mosteo por conglomerados es un conjunto de elementos de la muestra que se divide en subconjuntos que se llamarán conglomerados y ya no son estratos ¿no es cierto? son conglomerados se caracteriza porque cada conglomerado es heterogéneo el estrato al interior era homogéneo ¿no es cierto? el conglomerado al interior es heterogéneo es útil para localidades por lo que se conoce también como muestreo de áreas no requiere el estado de la población o familia sino el conglomerado entonces yo cojo el conglomerado para lenguaje estadístico y fines de investigación del barrio de San Juan entonces el barrio de San Juan de Quito en el centro occidente de Quito es un barrio emblemático heterogéneo donde vive gente de clase media alta gente de clase media media y gente de clase media baja y gente de clase baja ¿sí? y entonces ahí ya no puedo hacer homogeneidades sino tengo que trabajar con la heterogeneidad del barrio y si ese es mi caso entonces tengo este mostreo por conglomerados ¿sí? y luego tengo el mostreo por etapas o multietápico me falta decir algo que no está acá y entonces el mostreo por conglomerados aplico las fórmulas de el universo heterogéneo ¿sí? porque no es homogéneo en cambio en el por etapas o multietápico selecciono conglomerados por etapas ¿no? etapa uno etapa dos en fin y utilizo métodos de mostreo mixtos y formo estratos por de la población y divido a cada estrato en conglomerados ¿qué significa? dijimos que los estratos eran homogéneos y si hago conglomerados son heterogéneos y entonces las realidades poblacionales a veces contradicen los conceptos y en este caso si yo selecciono conglomerados y termino haciendo estratos y a esos les termino dividiendo en conglomerados es decir finalmente tengo grupos de la población heterogéneos y entonces seleccionar en los conglomerados unidades por muestreo sistemático y entonces termino haciendo muestreo por conglomerados ¿sí? y si este conglomerado es heterogéneo utilizo un muestreo para heterogéneos ahora todo lo que vimos entonces es muestreo aleatorio simple y muestreo por estatus ahora vamos a ver el muestreo para casos y controles estos diseños ¿no es cierto? casos y controles y cohortes y entonces el muestreo para casos y controles no pareados cuando hablamos de casos y controles les decía cuando estábamos en diseños que es difícil parear un caso y un control ¿no es cierto? y a veces solo me fijo en el tamaño de los casos y en el tamaño de los controles de poblaciones las más cercanas una de otras pero no puedo parearlos porque resulta complicado tener un caso de 18 años mujer de educación superior y un control de 18 años mujer de educación superior no no hay como entonces para fines de establecer el muestreo ya tengo un muestreo para casos y controles no pareados ¿ya? siempre y cuando el factor de riesgo sea frecuente y entonces la fórmula es n igual a 2 p que multiplica a q y esto multiplica a z alfa más z de beta al cuadrado entonces ya sabemos que el z de alfa es el error tipo 1 y el z de beta es el error tipo 2 que el z de alfa nos lleva a las pruebas de significación estadística y el z de beta que no puede ser más del 20% nos lleva a el poder y que eso depende del tamaño de la muestra ¿si? y finalmente dividimos dividimos p sub 1 menos p sub 0 al cuadrado estas deben ser p minúsculas aquí se me ha ido p mayúsculas y entonces ¿qué significa p combinada? aquí aparte de esta p que multiplica a q tiene la función de decir p combinada esta p combinada es igual a p sub 1 más p sub 0 dividido para 2 ¿pero qué es el p sub 0? el p sub 0 es la probabilidad de tener la enfermedad por el factor de riesgo en los controles y entonces tenemos que buscar en la bibliografía estudios de este tipo de casos y controles que tengan el factor de riesgo explícito en el informe ¿si? y ahí si vamos a depender no de los estudios que estén cercanos a nuestra área de influencia como universidad pública sino donde encontremos ¿ya? y entonces si no está en el marco teórico que seguramente no está si nos caemos en un caso y control tenemos que buscar ese dato a esta altura más adelante y ya cuando hagan su segunda experiencia ya sabrán que si van a caer en un caso y control ya van a tener el p sub 0 ¿no es cierto? y el y el porcentaje de la enfermedad en los controles ¿ya? y el p sub 1 que me estoy refiriendo a este es la probabilidad de ocurrencia en los casos entonces aquí era controles y aquí son casos y entonces el p sub 1 es igual a p que multiplica a p combinada que multiplica al or que es el estadígrafo característico de los casos y controles como habíamos visto sobre 1 más p sub 0 que multiplica a or menos 1 y cierra la multiplicación y cierra cochete ¿ya? entonces miren esta fórmula de casos y controles tiene dos restricciones ¿no? la p combinada y el p sub 1 y entonces cuando yo ya hago el cálculo de la muestra y bueno si hago automáticamente pues solamente meto las restricciones es súper fácil pero tengo que saber si el procedimiento se siguió y entonces yo siempre comienzo evaluando el p sub 1 después paso a la p combinada y finalmente me voy a mirar todos los elementos de la fórmula ese es el mostreo para casos y controles ahora esta de acá era si el factor de riesgo es frecuente ¿no es cierto? ahora si el factor de riesgo es raro para casos y controles a la fórmula que hemos dicho le tengo que añadir este componente que es 1 más 1 dividido para c al cuadrado que es c es el número de controles ¿sí? pero esta c tengo que añadirle tanto a la p combinada entonces p sub 1 más c el número de controles que multiplica a p sub 0 sobre 2 este 1 y este 0 no deben estar subrayados ¿no? se me pasó y la p sub 1 también como vimos le tengo que añadir no a esta no le tengo que añadir pero le pongo aquí porque es parte de el p sub 1 y el p sub 0 y entonces a ver miremos bien no está bien está bien porque el p sub 0 en el saco de la bibliografía y entonces el p sub 1 queda igual y la p combinada si le pongo el número de casos el número de controles perdón ahora pasamos esto de casos y controles y nos vamos al mostreo de cohortes y entonces el mostreo de cohortes es un mostreo es un el diseño de cohortes es un diseño longitudinal un seguimiento con dos grupos un grupo que se van a exponer a un factor de riesgo ¿no es cierto? y entonces ¿cuál es la fórmula? es n igual a 2 p que multiplí a q que multiplica a z alfa más z beta al cuadrado tomando en cuenta que z de alfa es lo mismo que dijimos y z de beta es lo mismo z de alfa es el error tipo 1 y z de beta es el error tipo 2 que divide a p sub 1 menos p sub 0 al cuadrado y que p sub 1 es lo mismo y que sub 0 se obtiene de la bibliografía pero la diferencia es que en vez de OR aquí está el riesgo relativo tanto en el numerador como en el denominador entonces es la misma fórmula de casos de controles pero con el estadígrafo distinto en el 1 OR y en este de cortes RR ahora nos olvidamos de los diseños de casos de controles y de cohortes y nos vamos a los diseños de dos grupos que ya no son casos de controles ni cortes y entonces ¿cuáles son esos diseños? no son sino cuando trabajo un ensayo clínico controlado y entonces tengo un grupo de experimento y un grupo de control y con toda la cantaleta que les pegué cuando hablamos de los ensayos clínicos estas son las fórmulas que ustedes van a tener que utilizar cuando tengan que hacer un ensayo clínico controlado o un ensayo en la comunidad o un diseño ecológico ¿sí? que significa tener dos grupos un grupo de casos y un grupo de controles y entonces la fórmula es Z de alfa la raíz cuadrada de 2P que multiplica Q y todo esto sumado a Z de beta que multiplica la raíz cuadrada de P sub 1 Q sub 1 más P sub 2 Q sub 2 al cuadrado siempre que no haya el símbolo de multiplicación significa multiplicación en la lógica matemática entonces a ratos pienso que cuando puse P combinada y después puse P que multiplica que es este es el 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 que lo que trae el procesador de palabras esta estrellita es sinónimo de multiplicación se confunde con la P combinada no lo voy a considerar para no poner eso en lo sucesivo sino PQ y entonces el Z de beta es P que multiplica a P1 P sub 1 por Q sub 1 más P sub 2 por Q sub 2 todo esto al cuadrado y todo debajo de la raíz cuadrada dividido para P sub 1 menos P sub 2 todo al cuadrado entonces esta es la fórmula cuando vamos a trabajar dos grupos que no sean ni casos de controles ni cortes ahora finalmente la asignación todos los mostrados que hemos visto tienen que ser asignados entonces tenemos que tener dos tipos de asignación cuando el universo es finito y cuando el universo es infinito cuando el universo es finito tengo un muestreo sistemático o un muestreo sin reemplazo el muestreo sistemático significa dividir el universo para la muestra y el resultado que sale de esto es lo que yo asigno en el listado o en el directorio que tengo supongamos que me sale dos de dividir el universo para la muestra y entonces ¿qué significa? que de mi listado del directorio del universo cojo el caso 2 o el estudiante 2 el estudiante 4 el estudiante 6 el estudiante 8 el estudiante 10 el estudiante 12 el estudiante 14 y así es decir cada dos asigno sistemáticamente al elegido y entonces ya no tengo el lío de cómo asigno ¿no? si es finito si es universo conocido si tengo el listado le voy asignando así ¿ya? y el muestreo sin reemplazo en cambio es utilizando la tecnología todas las computadoras si no lo han visto busquen que ahí hay una tabla de números aleatorios y usted aleatoriamente elige un número y le pone el límite del tamaño de su muestra y la máquina le va eligiendo un número sin que se vuelva a repetir si usted tiene 400 de universo le pone en la tabla de números aleatorios de su computadora y aleatoriamente la máquina le va eligiendo el número entonces usted va comparando con el nombre de la persona y la va ubicando ¿ya? eso es cuando el universo es finito cuando el universo es infinito en cambio se utiliza la asignación multietápica y se aplica el muestreo aleatorio simple es decir asigno no aleatoriamente y si es en múltiples etapas voy pasando por la etapa voy haciendo una asignación no aleatoria ¿sí? y voy claro aquí voy aplicando el muestreo aleatorio simple y voy aplicando el muestreo sin reemplazo ¿no es cierto? ¿por qué? porque cuando ya hago etapas ya conozco la el universo porque hago grupos pequeños y digamos tengo el barrio de San Juan y voy a a estudiar desde la parte que colinda con la avenida América los que viven en Quito y conocen Quito se ubican los que no solamente escuchan y me voy hasta la parte histórica que es más o menos la entrada a San Juan y después me voy en una siguiente etapa hacia la parte más 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 pendiente porque San Juan es un barrio que queda en las faldas del callejón interandino de la olla de Quito y entonces tiene una gran pendiente la subida más alta es ya no de la parte histórica sino es de la parte de vivienda la parte histórica también es de vivienda pero la composición social es distinta y finalmente me voy a la parte alta que ya es otra composición entonces ahí tengo unas multietapas y entonces allí puedo tener información del municipio de familias si es que puedo y si no hay esa información si tengo esa información de familias le convierto a un universo finito si no tengo esa información de familias le convierto en un universo infinito el reto es que pueda tener en mis manos el listado si no tengo el listado es infinito entonces toda esta lógica que hemos mirado en esta reunión es la sugerencia del marco muestral si que ustedes finalmente le van dando ya con eh nuevas experiencias con nuevos eh nuevas incursiones en nuevos estudios ya ustedes van manejando mayor solvencia todas las etapas que hemos venido estudiando en esta metodología desde el título hasta el mostreo y claro cuando están en el título ustedes ya están pensando en el mostreo cuando están planteando la planteamiento del problema y sacando la pregunta ya saben cuáles son las etapas que vienen cuáles son los pasos siguientes y están tratando de articular que todo sea un engranado sincrónico hasta llegar hasta poder calcular una muestra representativa hasta aquí preguntas comentarios bien entonces todo está claro todo estaría muy claro lo que sí tal vez nos podría quedar con estas diapositivas por favor antes de que se termine la reunión ah sí 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 sea real espacio ah a propósito como ustedes ven yo he ido preparando el material clase por clase sí y claro es un borrador del borrador al punto que no le he puesto mi nombre ni la bibliografía porque son materiales gruesos en revisión y les he pasado todas las presentaciones hemos elaborado 15 presentaciones y ahí están en sus manos les pido de favor lo usen con mucha restricción porque a veces se pudieron ir errores sí o se pudieron hacer omisiones y no me gustaría que comiencen a circular y luego sea sujeto de críticas porque ese material obviamente va a tener que ser eh revisado para el próximo semestre eh ya pondré mi nombre ya pondré la bibliografía yo sé que no es ético sacar a la luz eh trabajos sin bibliografía no hay justificación pero bah si no hacía así capaz que no salían porque hay muchas cosas que yo voy poniendo de las cosas que daba a viva voz antes y ahí en la búsqueda de de información con respaldo voy haciendo contradicciones ¿no? que yo me voy dando cuenta ya cuando voy leyendo eh para ustedes las diapositivas así que les pido de favor yo con todo gusto les paso pero por favor tengan restricción de distribuirlas ¿no? para yo poderlas ir manejando de mejor manera en los siguientes semestros bueno entonces ahora me interesa mucho explicarles la rúbrica entonces esta rúbrica en principio es una iniciativa mía para poder trabajar con alguna eh uniformidad los trabajos de ustedes porque de lo contrario yo me puedo inventar una calificación buena o mala ¿sí? y entonces para evitar eso eh estoy utilizando esta rúbrica no es de la asignatura todavía a pesar de que está a nombre de la de la asignatura ¿no? pero algún rato ya les voy a proponer ojalá eh bueno si se hacen modificaciones se harán pero para esta calificación yo voy a hacer con con esta rúbrica entonces aquí van los integrantes entiendo que la mayoría son cinco de los grupos si hubiera un grupo un estudiante más pues aquí deje un espacio que puede entrar un estudiante más la fecha el paralelo el profesor y la calificación que es la suma de los cien puntos que aquí se le podría poner sobre veinte o sobre diez al final entonces ¿qué esperas vamos a calificar el marco teórico? que vale diez puntos desagregados en puntos hasta diez por cada ítem y en ti entonces el título indica el qué en quién y dónde vale un punto acorde al título del estudio estamos hablando del marco teórico el título lo van a poner aquí y entonces aquí va el título y este marco teórico está acorde a este título perfecto la citación bibliográfica está bien utilizada eso vale dos puntos usa gestor bibliográfico Mendeley o Sotero sí o no eso nos damos cuenta al rato ¿no es cierto? la redacción es apropiada que es algo que les he pedido siempre la redacción de estilo y a los que trabajaron el formato del ministerio saben que tiene que estar bien redactado bien punteado bien utilizado la gramática las mayúsculas las minúsculas en fin pero ahora es el documento aparte ¿no? el que les estoy pidiendo es pertinente y relevante también va a dos puntos y ahí va a diez puntos si yo pongo un punto aquí en el título cumple pongo una X acá y no pongo observaciones pero si yo pongo acorde al título por decir algo y pongo cero pongo no cumple y tengo que poner una observación ¿por qué? ¿por qué? para orientarles a ustedes dónde está el error y cómo lo van a salvar ¿de acuerdo? igual en todo si yo pongo menos de dos o pongo uno o pongo cero aquí tengo que explicar por qué más bien más bien vamos a a decir esto no no es X ¿no? no es cumple o no cumple si aquí pongo uno cumple si es de uno uno si es de dos pongo dos 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 y listo no pongo observaciones pero si pongo un valor distinto al que está señalado ahí sí tengo que por fuerza poner observaciones planteamiento del problema vale quince puntos vale más que el marco teórico es redacción adecuada hemos dicho que el marco teórico tiene que ir de lo general a lo particular a lo específico vale seis puntos la pregunta significativa o pregunta de investigación vale otros seis puntos y es coherente con el título y el marco teórico teórico perdón vale tres puntos y entonces ahí leyendo el planteamiento del problema que debe ser una página no más hay que sintetizar bien esta tiene que ser cinco páginas no puede ser más esta una y entonces yo leo y veo si cumple pongo el seis y no observaciones pero si pongo cinco si pongo cuatro o menos del valor dado tengo que explicar por qué para que ustedes puedan incorporar esas observaciones y mejorar el protocolo objetivos igual eso vale diez el objetivo general guarda relación con el título y el marco teórico sea lo que hemos venido viendo vale tres puntos objetivos específicos tienen coherencia con la metodología y el resultado alcanzar por qué con la metodología porque los objetivos específicos se relacionan con actividades ¿no es cierto? y entonces eso hace relación a la metodología ¿dónde está el diseño? ¿sí? y entonces la metodología es cómo voy a hacer qué diseño voy a utilizar y cómo alcanzo los objetivos y entonces eso significa el resultado alcanzar por objetivo eso es tres puntos y los objetivos específicos son medibles finalmente sean cuantitativos sean cualitativos y eso ya nos orientamos por las escalas nosotros hemos trabajado hipótesis matriz y operacionalización pero cuando trabajamos objetivos podemos no hacer operacionalización pero eso no nos exime de que los objetivos no tengan indicadores y escalas y entonces cuando me refiero a objetivos específicos medibles me refiero a indicadores y escalas ¿sí? entonces todos los objetivos tienen que terminar en indicadores y escalas en el caso de ustedes de este paralelo no necesitan hacer una diferencia ¿por qué? porque si tienen operacionalización de variables por supuesto que son medibles ¿sí? a no ser que se haya omitido no se haya puesto en ese documento los indicadores y las escalas entonces no serán medibles a pesar de que yo sepa porque estoy cerca de los temas y de los contenidos de los protocolos de todos que yo sepa que sí pero lo que evalúo pensando en que puede ser otro el que evalúa ¿sí? la idea es que los profesores somos seis todos terminan haciendo un protocolo con cada grupo de estudiantes y entregamos a otro profesor de la asignatura para que evalúe ¿eso qué significa? que tenemos que dar lo mismo todos los mismos contenidos y eso creo que todavía no hemos llegado con este rediseño eso es lo que queremos y entonces allí sí podemos ejercer es como en la vida real usted hace un protocolo con su tutor su mentor y manda al tribunal para que lo lean entonces son otras personas las que leen lo que usted hizo y ellos califican con una rúbrica porque esa es la manera ahora de evaluar cualquier cosa no es el criterio personal de la persona que califica sino es un criterio estandarizado y esta rúbrica tiene ese propósito y entonces si tiene indicadores de escala todos los objetivos serán medibles para que no se preocupen y vayan a pensar que tienen que hacer indicadores de escalas por objetivo no no hemos trabajado objetivos de indicadores de escalas porque hemos trabajado operacionalización que es mucho más estricto metodológicamente hablando luego viene la hipótesis que vale 10 puntos concordante con la pregunta significativa por supuesto eso sí hemos visto arrabiar incluye variables asociadas hemos visto arrabiar susceptible de medición sí que es susceptible de medición ojo los objetivos son susceptibles de medición sí la hipótesis es susceptible de medición por supuesto a no ser que me pongan que Dios existe ahí sí no podemos medir no es susceptible o algo parecido ya entonces como no son esos temas seguramente todas las hipótesis son susceptibles de medición la idea es que no estamos haciendo una una rúbrica para este grupo para este semestre sino estamos probando un instrumento para el resto ¿no? variables matriz variables presentadas en su disposición jerárquica no me refiero al estado jerárquico que les dice hacer y que varios no hicieron me refiero al dibujito de la matriz de variables ¿de acuerdo? y entonces aquí está si está hecho ese dibujito de relación de variables perfecto la matriz acorde al marco teórico la operacionalización las definiciones usadas son operativas la definición de la variable ¿no? la en operacionalización las dimensiones incluidas en las definiciones es decir los conceptos están bien definidos la dimensión está incluida en el concepto la operacionalización los indicadores son acordes a la dimensión y finalmente las escalas son acordes al indicador ¿por qué? porque la operacionalización es un encadenado donde el un paso depende del otro y todo esto vale 20 puntos es bastante el diseño y muestra el diseño es acorde con el tipo de investigación 5 puntos la muestra definición adecuada del marco muestral que es lo que acabamos de ver la muestra tipo de muestreo acorde a la hipótesis que es lo que acabamos de ver restricciones muestrales de fuente adecuada es lo que acabamos de ver el cálculo fue adecuado seguramente van a tener que poner la fórmula no la van a hacer en SPSS en este caso no voy a pedir la fórmula porque la mayoría es no aleatoria ¿sí? es decir ustedes en la mayoría de los casos excepto en el diseño del hospital panamericano panamericano es allí sí vamos a hacer un ejercicio de cálculo de la muestra con el grupo y la selección asignación de la muestra acorde con el estudio ya sabemos cómo es la asignación es decir esto es lo que vimos hoy día ¿no? perdón ¿aló? estoy en clase que me aguante un minutito aquí validez confiabilidad y ética describe o referencia a los procedimientos o técnicas de usar en el contexto de la investigación dos puntos permitiría potencialmente reproducir la investigación cuatro puntos redacción sistemática y organizada dos puntos técnicas e instrumentos refiere aspectos relativos a la confiabilidad de instrumentos técnicas y observadores esto es lo que vimos de la repetibilidad de la veridez y eso hay que poner un parrafito en cada cosa la ética hace declaratoria de adherencia a la normativa de ética de investigación de sujetos humanos hay que poner que sí hace adherencia y la ética hace referencia al requerimiento o no consentimiento informado hay que decir en este estudio no es necesario el consentimiento informado en el caso del estudio panamericano y en el de Salcedo también hay sí creo que son de fuente primaria esos dos casos ahí sí habría que tener un consentimiento informado y el componente administrativo que es ineludible cuenta con definición adecuada de recursos humanos son ustedes cuenta con definición adecuada de recursos físicos son las donde van a trabajar cuenta con definición adecuada de recursos financieros son lo que van a gastar ustedes esta vez y describe secuencial y sistematicamente las actividades de ejecutar también hay que sí como está planteado ese protocolo como lo hemos visto si hay una secuencia y ahí sale una nota final y entonces alcanza el 70% cumple y si es por debajo del 70% no cumple espero que todos sacan aquí una calificación mayor al 70% ya tengo la dirección para la prueba de las 10 de la noche del día de hoy ya le mando al presidente para que les reparta a todos ok en este caso una preguntita igualmente en qué plataforma sería la prueba de hoy y cuánto duraría la prueba y cuántas preguntas serían 10 preguntas 10 minutos google forms ahí les doy el enlace ustedes entran y ya están ahí directamente ok entonces se abre a las 10 en punto y termina 10 y 10 en punto si ok nos conectamos por teams para mirarles y nos desconectamos a los 10 minutos todos todos nos tenemos que conectar al teams y cómo va a ser eso o cómo es eso yo abro el aula a las 10 5 minutos a las 10 y como ustedes tienen el link ya les voy a enviar se conecta y estamos enlazados mientras ustedes dan la prueba entonces 9 y 55 nos conectamos aquí al mismo sí sí aquí mismo al aula perfecto entonces en unos minutos ya le mando muy bien y con a este a esta rúbrica doc tal vez la podríamos entregar a más tardar posterior o el mismo día del examen doc para que los chicos tal vez en esta semana tengan algunas dudas que vayan surgiendo conforme a sus investigaciones y puedan hacer tutorías súper rápidas y preguntas súper rápidas en el caso de que las haya mañana vamos a hacer un control de el documento ustedes presentan el documento y yo comparo con la rúbrica sí y de ahí trabajan todas las dificultades que se hayan visto y logran articular lo mejor posible ¿de acuerdo? perfecto listo ya entonces mañana hacemos eso en el PAE pero como es solamente una hora no creo que alcancemos todos los grupos entonces ¿cómo vamos a hacer ahí? tienen que ser súper ágiles una hora 60 minutos dividido para 5 ese es el tiempo para cada grupo ok doc listo que tal vez no nos acerques el tiempo cada grupo podría hacer tal vez una tutoría extra sobre eso poco difícil porque entramos a otra etapa ya y claro vamos a poner las principales observaciones en mañana y de ahí ustedes tienen que trabajarlas y esas son las que se califican finalmente porque si no puede darse el fenómeno de que yo abro tutorías hasta que yo diga y ya está y después yo le pongo menos y me dice pero si usted me dijo que ya estaba ¿cómo es que ahora me califica menos? entonces no es ese juego ¿no? el juego es que yo hago observaciones de contenido para alcanzar el parámetro y después califico lo que hiciera entonces mientras mejor esté hecho el trabajito el documento bien elaboradito bien con todo el cuidado entonces las cosas serán mejor pero si ustedes tienen un excelente proyecto pero el trabajo no sale el documento no sale igual que el excelente proyecto entonces se califica el documento ¿de acuerdo? se cambia la política de la tutoría bueno el silencio eso lo cuento para que se nos puede enviar por favor si ya le envío si si ya le envío a su a su a su whatsapp ah ok perfecto muchas gracias listo bueno un gusto esto no 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 no